Spiderman, Spiderman Hace lo que hace una araña y un hombre a la vez Spiderman, Spiderman Cuando surge algún problema ya sabes que hacer Si te asalta algún criminal, llama Spiderman Si el gato se ha vuelto a escapar, llama Spiderman Soy el mayor héroe local, con Spiderman puedes contar Y cuando acabe si quieres hazte un selfie conmigo para Instagram ¡Ey! Ha llegado tu amigo y vecino, perdona si antes no nos vimos He estado ocupado, zurrándole al traje blindado del bueno de Rino Y ahora me vuelvo por donde he venido, quemarte un líder nuevo enfurecido Siempre le digo lo mismo al cansino, no debería ser tan negativo Llega Peter Parker, mejor que te aparte, eso hace fondo con los brazos de mi Iron Spiderman Puedes comprobar que no puede igualarme, nadie poniendo fin al quime sin despeinarme Tiro por el aire como un frisbee, bro, ya estoy aquí que no cunda el pánico ¿Sabes que necesitas de beat me, flow? Me lo dice en mi sentido arácnido Cada cuartel enemigo lo destruyo, y meto a todos esos capullos en un capullo Soy un buen chico, vale, le doy felpa, mis rivales me deslizo más por las ventanas que limpia cristales Debo hacerle frente a seis infames, que con sus actos la ley invaden Cada cruzada en la que haga mi entrada, ocupa las portadas del Daily Bagel Cualquier oculto redil, incaudaré, tienes un nuevo misil, dispárame De la cierta a ver si puedes, que me muevo por las redes, mucho más que Community Manager Si mi plan va bien, podré salvar la vida de Norman Osborn De veneno inmundo que porta Scorpion, pondré fin a Electro, ya no más voltios Juro que si en algún momento poco un voltio, este de la araña se estará hundido como Fondue Y pronto voy a dejar rotos los tenebrosos de Otto, más conocido como Doctor Topus Spider-Man, Spider-Man, hace lo que hace una araña y un hombre a la vez Spider-Man, Spider-Man, cuando surge algún problema ya sabes qué hacer Si una bomba puede estallar, llama Spider-Man Si residuos hay en el mar, llama Spider-Man No preguntes una vez más, me traigo eficacia total Un gran poder conlleva una gran fluidez a la hora de rapear Me propulso por el aire con vícor, para hacer miles de trucos a los tornillos Debo darlo todo para que se bólido, no choqueo con resultados catastróficos Cada día me verás con un outfit distinto, mira que detrajes tengo, soy Spider-Stinson Y con esta clase a cada enemigo restringo, sino que se lo pregunten a alto el aire Wilson Y aunque si voy solo ya soy un pasote, MCMJ me ayudan a salir a flote Aunque no sean superhéroes, tienen unos dotes que dejarían en shock hasta el mismo shocker Lo ves, es mi don, acerco media a la par que reviento ejércitos Aunque ya sé lo que hay, solamente pronto y slide, yo doy rap y soy el de Jonah Jameson Sé que pronto sale la peli de Venom, pero hasta ese entonces gózalo con este juego Aunque seas semi-nuevo, cuántas veces tendrás la oportunidad de manejar a este atractivo Tus tiqueros Spider-Man, Spider-Man, hace lo que hace una araña y un hombre a la vez Spider-Man, Spider-Man, cuando surge algún problema ya sabes qué hacer Si hay una amenaza nuclear, llama Spider-Man Si en la despensa ya no hay pan, llama Spider-Man Ey villanos, no hay vuelta atrás, vine y no me pienso marchar Ahora sí que me encuentro muy bien, señor Star ¡Woohoo! ¡Woohoo! Spider-Man ¡Woohoo! Gracias por ver el video.